¿Y ahora tú? ¿Yo te hacía en la ciudad? Regresé hoy. Necesito aclarar mis ideas y además hablar con un buen amigo. ¿Tuviste algún problema con Catalina? Comprobé que es cierto que se sigue viendo con Eduardo. ¿Y ahora qué piensas hacer? No sé, estoy confundido. Por eso preferí alejarme unos días. ¿Y no aprovechaste que tu papá estaba allá para hablar con él? ¿Mi papá fue a México? Qué mala suerte. Se han de ver cruzado. Él y Martina se fueron en la mañana y ni se imaginaron que tú te fueras a regresar. Pues no, no lo tenía planeado. La que llegó es la señora de ella. ¿Y esa señora qué pretende ahora? No sepa, pero Carmelo la dejó quedarse en tu casa. ¿Y con qué de eso? Espérate, Sebastián. Tranquilízate. ¿A dónde vas? Cálmate, Sebastián. A Juana le queda mejor el café que a la tonta de Rufina. Sí, se ve que a usted le encanta. Ya lleva tres tazas. ¿Qué? No tiene nada mejor que hacer. Adela no debería portarse así de grosera en una casa que no es la suya. Sé que usted quisiera que yo ya me hubiera ido. Pero sucede que estoy esperando al hijo del dueño para despedirme. Pues ahí lo tiene. Así que no le entretenemos más. Nos vemos, Carmelo. Luego me gustaría hablar contigo a solas cuando no haya pájaros en el alambre. Como usted quiera, señorita Antonieta. Carmelo, yo no soy nadie para criticar a tus amistades. Pero qué mujer tan odiosa, ¿eh? La señorita Antonieta es algo especial. Pero ni modo. Los Mendoza siempre nos hemos caracterizado por tratar muy bien a todos en el pueblo. De veras que eres todo un caballero. Por cierto, ¿a qué hora sirven la cena? Si usted quiere, ahora mismo. Voy a avisarle a Rufina para que ponga la mesa. Ay, qué pena. Te vas a molestar. No, qué va, señora. ¿Qué hace usted aquí? ¡Salga de mi casa! Pero que sí mismo al tuyo. Que don Lupe te trate bien no te da derecho a sentirte el dueño. Que no se te olvide que eres un simple capataz. Sebastián, ¿qué pasa aquí? Me acaba de correr. Tú no tienes ningún derecho a correr a mis invitados. ¿Quién te ha creído que eres para dar órdenes? ¡En ausencia de mi papá! El que está a cargo de todo soy yo. ¡Su hijo! No el capataz. Ahora es el favor de retirarte. Pero es que... ¡Sebastián! Carmelo. Qué bueno que regresaste. Ay, de veras, tenía miedo que ese bruto me fuera a hacer algo. No se preocupe, señora. Mientras esté yo aquí, él se portará como un manso corderito. Hiciste muy bien en ponerlo en su lugar. Olvide ese mal momento. Dice Rufina que ya podemos pasar a cenar. Ay, muchas gracias. De verdad, quién sabe qué habrá venido a hacer Sebastián al pueblo. Pero mejor para mi hija. Así por lo menos descansará un tiempo del mal geniudo de su marido, ¿no? Y por cierto, ¿qué hay de cenar hoy? Esa señora de él es una fusión. Y Carmelo peor. Pero me las va a pagar por haberme tratado así. ¿Ves por qué te dije que te calmaras? Tú no tienes ninguna autoridad en este rancho... ...mientras te sigas haciendo pasar por el capataz. Pero Carmelo sabe que eso no es cierto. Y no tiene por qué sentirse ni comportarse como si fuera el dueño. ¿Tú mismo lo pusiste en ese lugar? Sí, 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 yo lo puse. Pero ese se está pasando de la raya. De acuerdo. Y si no le pones un hasta aquí, después no habrá manera de controlarlo. Lo sé. Y no creas que no me preocupa. Sebastián, ¿por qué no te olvidas ya de tu plan y retomas tu lugar? Sería lo mejor y te quitarías de muchas broncas. Por ejemplo, a la señora Adela podrías correrla ahorita mismo. ¿Te imaginas? Se le va a pudrir el hígado del coraje cuando se entere... ...de que si eres el verdadero hijo de don Lupe. Y de paso a Carmelo le bajas los humos de golpe... ...antes de que le dé por quitarle el lugar hasta tu papá. Ese es capaz de eso y más. Entonces, ¿sí me vas a hacer caso? No. Sebastián. Reconozco que tienes razón. Pero estoy dispuesto a llevar esto hasta sus últimas consecuencias... ...con tal de lograr que Catalina se enamore de mí. Creyendo que soy solo un capataz. De veras que el que por su gusto es güey. Pues será muy mi problema, ¿no? Está bueno. Después no te andes quejando de lo que te hace Carmelo. Y ya tranquilízate. Porque hasta conmigo la agarras. Mejor cambiemos de tema, ¿no? Sí, está bien. Discúlpame. ¿De qué quieres hablar? Apuesto que de tu tema preferido. Martina. Y como Don Lupe y Martina van a pasar la noche aquí... ...les quiero pedir a todos que por favor... ...sí, sí, 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 sí. Que nos portemos bien, ¿no? No, no, no. Ni siquiera eso. Para evitarnos problemas, mejor procuren ni verlos. Ah, caray. Estás gruesa, hermanita. ¿Pues qué quieres? ¿Que nos... ...esfumemos? ¿Que nos hagamos invisibles? Perdóname, pero esta sigue siendo nuestra casa. Ricardo, entiende que Don Lupe debe descansar... ...y no le hacen bien los disgustos. Además es para apoyar a tu hermana. Ella quiere llevarse bien con esas personas. Bueno, está bien, está bien. Pero si se meten conmigo... ...no respondo, ¿eh? Bueno. Catalina, yo ya me voy a acostar. Al fin que ni hambre tengo. ¿Tú solo? Descansa, papita. Perdóname, pero yo no duermo vestido. Pues no, pero ten más cuidado. Martina podría salir y no me gustaría que te viera en paños menores. Pues a lo mejor así se anima, ¿no? Cálmate, ni que fueras tan chineje. Pues ahí la llevo, ¿no? Por favor, ya. Mi papá ya se siente mejor. Hola. ¿Qué voy a...? Bienvenida, preciosa. ¿Y esta sorpresa a qué se debe? No me digas que se me olvidó nuestro aniversario o algo así. No, mi amor. Simplemente estamos festejando que nos queremos mucho. ¿Ah, sí? Pues me da gusto verte tan contenta. ¿Y cómo no voy a estarlo si supe que viste a Catalina? ¿Y eso te da gusto? Claro, porque supe que fue ella la que te buscó. Y que tú la rechazaste. Ya le dije a Milia que no vamos a ir a dormir al departamento. Hija, yo sé que para ti también es muy molesto quedarte con esta familia. Ay, pues sí, pero no te preocupes por mí. Además es por tu bien. Y no todos son tan obiosos. ¿A qué te refieres? A ver, con permiso, con permiso. Le traje algo de cenar del Lupe. Gracias, pero no tengo hambre. No, no se trata de si tiene hambre o no. Es que lo necesita esta débil. Mira, yo ya me siento bien. Además no sé por qué te esfuerzas en mostrarte amable. La mala opinión que tengo de ti no va a cambiar. Mejor déjanos solos y llévate esta cosa. Catalina, ya oíste a mi papá. No queremos nada de ti. Lo sé, pero las circunstancias hicieron que estén aquí, en casa de mi marido. Y yo te traía en la boca diciendo, mi marido. Si bien que no quieres a Sebastián. Martina, por favor, ya no discutan. Y tú, Catalina, por favor, vete. No, no, no me voy a ir hasta que usted no cene. Nos tienen en tan mal concepto a mí y a mi familia que luego no quiero que digan que lo dejamos morir. ¡Pásele, joven! No hay moros en la costa. La vieja esa comió como pelón de hospicio. Y hace rato que se subió a acostarse. Qué lata, ¿verdad? Usted hace tiene que andar entrando por la puerta de servicio. Sí, caray. Me da tanto coraje. De haber sabido que iba a estar aquí la señora Adela en el rancho, mejor ni vengo. Yo que quería pasar unos días tranquilos. Pues sí, joven. Yo sé que usted sigue empecinando. No hay nada en hacerse pasar por el capataz. Pero es tiempo que le diga a esa familia que en realidad es hijo de don Lupe para que lo traten como se merecen. Tú tienes la culpa de todo. ¿Qué tenías en la cabeza para admitir aquí a la mamá de Catalina? No te quieras pasar de vivo. Si te cedí mi lugar es solo para que me ayudes, no para que te aproveches y pretendas mandarme. Pero, Sebastián, lo que estoy haciendo es por ayudarte. Tú casi te echas de cabeza solito diciendo que esta es tu casa. Y ni modo, tuve que intervenir y ponerte en tu lugar. No, Carmelo. No. Bueno, ¿y qué querías? Tenía que convencerle a la señora de que tú eres el capataz y de que yo soy el hijo del patrón. Nosotros jamás nos hemos tratado ustedes así. Ser el patrón no significa ser un déspota. Te estás pasando y no voy a permitirlo. No me gusta nada que te comportes y tomes decisiones como si fueras el hijo del patrón. ¿Entendido? No, no lo entiendo. No lo entiendo y no lo quiero entender. Y ya es hora de que tú también sepas de que yo también soy hijo de Guadalupe Mendoza. Y vengo a pedir perdón. ¿Por mí, Carmelo? ¿Te lo estás creyendo? No, señor. Yo sé lo que te digo. ¡Lo dudo! Pues no te atreverías a decir una cosa así. ¡Es la verdad! Mira, más vale que te tranquilices y te calles o me vas a hacer enojar. ¿En serio? No, señor. No pienso callarme. No pienso callarme hasta que todo el pueblo sepa de que yo soy el hijo bastardo de Don Lupe. ¡No sigas con ese cuento! ¡Te callo a golpe! ¿Por qué mejor no me aceptas como tu medio, hermano, y me tratas como tal? No entiendo por qué haces esto, Carmelo. Pero te advierto que si mi papá se entera, te va a correr del rancho. ¡No tienes ningún derecho a manchar tu nombre, Jessy! Juro que sí. Yo soy hijo de Don Lupe. Sebastián piensa que estoy loco, pero yo soy hijo de Don Lupe. ¡Yo soy hijo de Don Lupe! Dios mío, ¿qué va a pasar aquí?